Sí, bueno, en el entendido pues de que el Estado de Derecho comprende todas estas contextos normativo institucional, pues vemos que estos cuatro hechos pues vienen a debilitar el funcionamiento de la, por un lado de la separación de poderes, por otro lado de la capacidad que tiene el Estado a través de, digamos, el ser el Ministerio Público, a través de los entes impartidores de justicia, pues de reducir esos niveles de impunidad que se generan en cuanto a delitos contra la administración pública, como ser delitos por corrupción, ya hemos visto que varias son las personas que han hecho uso de este instrumento que se generó en el año 2022 para poder no rendir cuenta, o mejor dicho, no pagar o no ser sancionados por algunos hechos delictivos que se cometieron en el pasado, ¿verdad? También vemos, digamos, con el tema de la extradición, ese ha sido pues un retroceso importante en cuanto a la deducción de responsabilidades, de delitos tan serios como ser el narcotráfico, vemos el tema, por ejemplo, de la ambigüedad, como usted mencionaba, de las Fuerzas Armadas, una entidad que debe ser, pues debe estar ahí pues únicamente para el cumplimiento constitucional y pronunciándose en temas altamente políticos, esto viene a generar pues algunas preocupaciones porque nos preguntamos ahí dónde está esta separación y dónde está también la independencia de esta entidad que es tan importante y que curiosamente también en el pasado del partido actual pues de alguna manera mencionaba o se demarcaba, ¿no?, de esa institución y ahora pues vemos que tienen como una vinculación muy cercana y por último, pero también muy importante, vemos el tema de la nombramiento de la secretaria de defensa que es pues también la candidata oficialista y ¿esto por qué es importante? Pues porque las Fuerzas Armadas también cumplen un papel sumamente importante en el desarrollo de las elecciones, entonces ahí vemos un claro conflicto de interés en la gestión que puede realizar pues la actual secretaria de defensa.